En la escuela y me preguntan en mi casa Desde ahora lo supe de repente Cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul 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 Y bajas calificaciones En el recreo quiero salir No me he divierto con nada No puedo leer ni escribir Niña de palma su cuidado De recuerdos me quedan sus colores Las hojas de un cuaderno dice amor entre botones Yo quisiera ponerlo en su cupita Porque si ella no vuelve mi salón será muy chiste Para la mochila azul La de 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 la mochila azul Y bajas calificaciones Y el recreo quiero salir Y no me he divierto con nada No puedo leer ni escribir Niña de palma su cuidado La de la mochila azul La de la mochila azul Bravo, bravo, bravo Gracias. Gracias. Gracias.